Este año que está en la economía, fue un año para la lucha jurídica, como ya lo dijo la compañera maestra Margo Ochoa, cuando se iba a privatizar el servicio de agua potable, nosotros lo advertimos en más de una ocasión que no iba a beneficiar absolutamente a nadie. Como nosotros sabemos, las políticas de los gobiernos neoliberales llevan una estrategia que primero es difamar al organismo, a la empresa, a la paraestatal, así como pasó con FEMES, que FEMES no era rentable, decían que FEMES estaba en color rojo, que ya era rentable, que no se iba a privatizar, que no se quedó tanto. Bueno, recientemente, ahora en abril, a Antonio Javi, que fue unos días atrás del gobierno, se le dijo nuevamente, él fue regalando pipas con agua para lograr llegar a la gobernatura. En este aspecto es muy importante mencionarles que al día de hoy ya hemos ganado 45 asuntos. Si son 45 asuntos, que la mayoría es un día de amparo, amparo indirecto, la mayoría es por los costos tan altos que intentan cobrar la empresa denominada Concepciones Integrales. Nosotros hicimos un resumen de 3, 4 asuntos que han sido los más importantes de este año. Empezamos con el asunto de la compañera Concepción Ortegales Sama. Ella vive en el sur de la ciudad, en Guadalupo Hidalgo, y llegan a hacer una verificación, se encuentran 3 pedidores, con la Comisión General de Electricidad. Ya gracias a su presión, la persona que tiene 4 residencias, que crean dos números de mil y le intentan cobrar 88.000 pesos. Nosotros solicitamos al Estado de Cuentas. Cuando desechan, presentamos el segundo y nos vamos en el amparo 1993 y agonal 2015, que es el juzgado cuarto del insurrito. En febrero de este mismo año, nos oficinan que no tienen que pagar absolutamente nada de facultad, porque es inexistente las cuatro residencias y paga únicamente la caquera de 3.492 pesos. Nos robaron un peso porque era de 3.492 pesos. Este ha sido uno de los casos más importantes que hemos estudiado. Aquí está el periodo de los adversarios que dicen que nada más inflamos los números. Otro más, muy importante de la compañera de la Comisión General de Alta Martínez, el 7 de octubre de este mismo año, llegan a su moracillo, y el ubicado en la colonia Cauteno, intentan suspenderle aproximadamente 1 o 2 de la tarde, y empiezan a rascar, y dicen que le van a suspender, donde ella es una persona que está corriendo en su pago de aguas, de grandes, de santos, y lo acreditamos con el ticket de pago, y presentamos la política. No nos responde como es la política de concesiones integrales, presentamos el amparo que es en 1916, 2016, y hace escasas 3, 4 semanas, y nos dice concesiones, usted disculpe, es otro uso más de concesiones integrales, de Héctor Durán, de Marco Antonio Constantino, de Cintia Cruz, es un abuso más, no hubieron tampoco con ese asunto, aquí está la notificación de concesiones, se le ponen muy bonito que los vecinos solicitan, pero no procedieron, fue una violación sistemática, el artículo 16 constitucional, y no pudieron, ese es uno más. Tenemos otro caso más, de Daniel Especón Rentería, en el cual, él venía pagando una cantidad de 160, 180 pesos, y de un momento a otro, sin justificación alguna, nos notifican que deben lo de mil pesos, él es de fraccionamiento, los héroes, que es, en esta ciudad, a él le intentan cobrar no de mil pesos, presentamos la solicitud, nos vamos al amparo, y nos notifican, la empresa, y se equivocaron, un error de ver, lo único que debe son 238, y bajamos la tarifa, a 180 pesos, los héroes, y nos notifican, otra vez, no tuvieron, un argumento válido, convenciera, para pagarles esa, esa cantidad, y nosotros, vamos también, por el asunto, de la compañera, Guadalupe Gómez, es una maestra, ya, de la colonia Villa San Alejandro, que tratamos de investigar, en hace un año, intentaban cobrar, mil pesos, ya contemplando, el mil pesos, ha pagado la propiedad, de seis mil pesos, y no pudieron, llevar a cabo, ese atraco, que intentaban, hay un caso, hace un mes, mes y medio, aproximadamente, y yo lo manifesté, no sé si es coincidencia, a veces uno no, no quisiera pensar mal, pero con estos tipos, no se puede, en la unidad Guadalupe, que está en 24, sub y circuito Juan Pablo II, es donde sesionamos, todos los martes, de cinco a siete, estos compañeros, que ven ahí, pagaban, en medio, 180 pesos, y en un momento, otro, en el mes de noviembre, les disparan, la propiedad de 755 pesos, en su año, presentamos una solicitud, ha sido el asunto récord, que nos notifican, en ocho días, del compañero, Eulalio Balbuena Garibay, con el número de, 237, 30, 33, y le dicen, no, nos equivocamos, usted lo único, que va a pagar, son 164 pesos, pero, otros compañeros, ya les están tomando, la plantación, es el gobierno, los individuales, y haber, las posiciones integrales, con él, y dicen, que es la zona, la base, que es la zona, que es la zona, que es la zona, que es la zona, que es la zona,